El Museo al Aire Libre de Góreme y las Iglesias Lupestres de Cappadocia Las Iglesias Lupestres de Cappadocia se remontan a los siglos X y XI. Algunos ejemplos de iglesias y capillas se remontan al siglo VI. El periodo de excavación de estas iglesias coincide con el final de las impulsiones árabes y la llegada de los seryucidas a la región de Cappadocia. Las iglesias y capillas del Museo de Góreme, con raras excepciones, están decoradas con frescos que representan la vida de Cristo, su crucifixión y resurrección. Este inmenso museo al aire libre es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. El Museo de Góreme es una atracción impertible en Cappadocia, siendo uno de los puntos turísticos que más despierta la curiosidad del visitante. El Museo al aire libre de Góreme concentra la mayoría de las iglesias rupestres de la región de Cappadocia. El inmenso complejo rocoso situado a 1,5 kilómetros del centro de Góreme es el cuarto museo al aire libre más visitado del mundo. El Museo al aire libre de Góreme es el cuarto museo al aire libre de la región de Cappadocia. Zincubleztaladım loco a 1,5 kilómetros de la región. Int IBEM es el corte. Las características detalladas componen las iglesias del complejo como columnas y altares, bóvedas y frescos. Encontramos en el Museo de Goreme otras construcciones como comedores completos, monasterios e incluso un convento que sirvió como refugio y escondite para 300 monjas. Lastimosamente no se puede tomar fotografías en el interior de estas iglesias en el Museo al Aire Libre de Goreme pero si quedan grabadas en nuestra memoria la belleza de los frescos grabados en su interior. Los seis niveles del convento rocoso están conectados por túneles. Estos estrechos túneles estaban aislados con pesadas puertas circulares de piedra. Esta estrategia de defensa se utilizó en ciudades subterráneas de Cappadocia. Algunas de las iglesias que pudimos visitar en este museo al aire libre son la capilla de San Basilio, la iglesia de la manzana, la capilla de Santa Bárbara, la capilla de Santa Caterina, la iglesia oscura, la iglesia de la sandalia y la iglesia de la herida. Y así terminamos esta visita por este maravilloso lugar, este museo al aire libre de Goreme y sus iglesias rupestres. Espero les haya gustado este video, lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo. Bye bye.